¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Real o Sims Estamos en una nueva serie, la verdad es que estoy muy emocionada Tenía muchísimas ganas de traeros una nueva serie La verdad es que ya estuvimos mucho de mi vida, en mi vida Ya lo sabéis, llegamos en el capítulo anterior, en el jueves de la semana pasada Al capítulo número 100, así que bueno, ya tocaba un poquito de contenido fresco, de algo diferente Y bueno, después de estar pensando muchísimo, me apetecía traeros algo original Pero a la vez algo que me pedís mucho Que es una evolución de un personaje a lo largo del tiempo Ya que las historias que os traigo con historia propia, con guión, no os suele gustar demasiado Así que voy a intentar hacer una especie de mix, algo un poco novedoso Que creo que no lo ha hecho nadie Digo creo porque no veo los vídeos de los demás, ni sé lo que asumen los demás Entonces quizá alguien lo haya hecho y yo me estoy columpiando Pero bueno, yo creo que no lo ha hecho nadie, ¿vale? Os voy a explicar de qué trata Estamos viendo ahora mismo Newcrest, el barrio de Newcrest Vamos a jugar aquí, ¿por qué? Porque es el único barrio que está vacío de inicio Y yo lo he llenado con algunas cositas Como veis tenemos solares vacíos Pero que iremos rellenando con el tiempo Así que bueno, ¿de qué se trata? Esta serie se llama Apocalipsis Lo habéis visto en el título Se llama Apocalipsis ¿Y por qué? Porque vamos a jugar en un mundo, en un contexto post-apocalíptico, ¿de acuerdo? En este caso no van a ser zombies lo que tengamos pululando cerca Sino que os voy a explicar un poco Vamos a intentar hacer dos challenges a la vez Modificando las reglas Si no sabéis lo que es un challenge Pues simplemente son retos que se pueden aplicar jugando a los sims Con sus reglas y con sus baremos y con sus historias, ¿de acuerdo? Uno de los retos más famosos, o creo yo, ¿no? Uno de los más conocidos que quizá conoceréis bien Es el reto de 100 baby challenge O el reto de los 100 bebés, ¿vale? Que hay que tener 100 bebés en la menor cantidad de generaciones posibles Así que vamos a coger un reto, no ese, ¿de acuerdo? No el de los 100 bebés Vamos a coger dos retos Los he fusionado, les he cambiado las reglas Lo tenéis todo en la descripción de todas formas Por si lo queréis replicar, por si lo queréis hacer vosotros en casa Y vamos a hacer el reto del apocalipsis Que no sé si lo conocéis Y el reto del vagabundo Que quizá este sí sea un poco más conocido El reto del vagabundo consiste en empezar con un sim Sin dinero, sin nada, en un solar Que no tenga nada más que un banco para dormir Y poco más Así tienes que desde ser pobre, desde ser un vagabundo Intentar a, pues, conseguir una vida mejor, ¿no? No voy a decir intentar ser millonario Pero sí intentar conseguir una vida mejor Así que nuestra protagonista va a ser una vagabunda Pero no realmente una vagabunda porque sea una persona de la calle Sino porque estamos en un mundo apocalíptico Y aquí entra el segundo challenge Que es el de apocalipsis ¿Qué ocurre? Os voy a contar un poquito de la historia, ¿de acuerdo? En el mundo ha habido una gripe devastadora Que ha acabado con el 90% de la población, ¿de acuerdo? Es un virus de la gripe que ha mutado Y ha ido matando a la peña que se ha ido contagiando Así que el 90% de la gente ha muerto Y quedamos unos pocos refugiados De ahí que seamos vagabundos Pues porque no tenemos techo Porque nos vamos moviendo Porque, en fin, imaginaos, ¿no? En un mundo apocalíptico Los que habéis visto Walking Dead y tal ¿Entendéis de lo que os hablo? Aunque os digo, no son zombies, ¿vale? Es gente que se contagia con la gripe Y que enfermada hasta morir Así que los supervivientes Intentamos alejarnos del resto de la peña Que pueda estar contagiada para sobrevivir Así que el reto es No morir No contagiarse con el virus de la gripe Y salir desde nuestro estado de indigencia Hasta una zona, digamos De seguridad, de confort y de bienestar Porque hace falta una casa Y muchas más cosas para su bienestar Así que, bueno, digamos que Newcrest Es la zona ahora mismo Donde están todos los indigentes Escondiéndose O, digamos, intentándose proteger Y el tema es intentar salir de Newcrest ¿Vale? El resto de barrios Willow Creek y demás El resto de barrios No están infectados Pero Newcrest sí Y por lo tanto Como que nos han sellado No nos dejan salir de aquí Nos han puesto en cuarentena Así que no podemos Salir de Newcrest E irnos a otro barrio Pero si algún sim despistado Que vive en otro barrio Viene aquí No solo se puede contagiar Sino que puede ir por aquí Paseando contagiado Y contagiarnos a nosotros Así que, bueno Vamos a entrar En esta Ya estáis viendo ahí Alisa con acompañantes Vamos a entrar en esta Unidad doméstica Que es ahí Donde vamos a empezar Solo vamos a llevar un sim Solo uno Lo que pasa es que Digamos que ahora mismo Estamos con más gente Porque estamos en una comuna Intentando sobrevivir Pues nos hemos juntado A unos cuantos ¿Vale? Pero esto no significa Que vayamos a llegar Hasta el final Todos Habrá gente que se vaya Habrá gente que se muera ¿Qué pasará? Nosotros somos una personita De las que hay ahí Ahora os diré Quienes somos Y bueno Una de las reglas No podemos movernos Por ejemplo Si estamos en este solar Y nos queremos ir A este de aquí Bueno precisamente a ese ¿Vale? Imaginaos que aquí hay una casa Pues si de este solar Queremos irnos a este de aquí No podemos hacerlo así Ya que aquí No hay coches No hay medios de transporte No hay nada Tenemos que ir andando Así que si nos queremos Mover de solar en solar Tenemos que ir de uno Al contiguo Es decir Podríamos ir de este Al siguiente Que no quiero poner Para que no veáis Que es Ni que pone Ni que nada ¿No? Pero solo de uno en uno Y si pasamos X tiempo En otro solar Pues podremos movernos Al siguiente Y decidir ya Derecha o izquierda Y como nos vamos moviendo Esas son las reglas De todas formas Os las iré diciendo Con el tiempo Tenéis en la descripción Todas las reglas Como va a funcionar Este reto Y que es lo que vamos a hacer Así que nos vamos a meter En esta unidad doméstica Y vamos a comprobar Quien es Alisa Alisa es el personaje Que nosotros llevamos Alisa con acompañantes Así que Os voy a presentar A la protagonista De la serie Apocalipsis Ya estamos aquí Este es el solar Que tenemos Vale Os lo voy a enseñar Estos son solares Que tenemos cerca Ya estáis viendo Las pintas Que tienen alguno de ellos Pero bueno Esto es un poco spoiler Lo iremos viendo poco a poco Estas casas Son parte del decorado Pero no podemos ir a ellas Vale Por eso tienen un aspecto Molón Pero no No podemos ir a ellas Y bueno Estamos en este solar Este solar apenas Tiene un árbol Una valla Para que no se nos acerquen Otras personas Que puedan venir A pegarnos El virus de la gripe Y morir De acuerdo Y tenemos Nada O sea Nada Una papelera Ya estoy viendo Que no tenemos dinero Unos tocones Para sentarnos Una hoguera Aquí detrás Tenemos un arbusto Para hacer pipi Y poco más Ahora estaréis pensando ¿Cómo comemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hacemos las cosas? No podemos sobrevivir Con tan poco dinero Bueno Pues el caso es No podemos Otra de las reglas Es que no podemos Conseguir un trabajo Porque no existe Un trabajo Al que podamos ir Y con el que podamos Ganar dinero Así que vamos a tener Que buscarnos la vida Para conseguir Un poco de dinero Y así poder ir sobreviviendo De momento Ya veremos Que pasa Cuando tengamos hambre Ya veremos Bueno Aquí tenemos A la gentecilla Como estáis viendo Tenemos unos tocones Una hoguera Una papelera Y un arbusto No tenemos Nada más Tenemos 105 de oro ¿Por qué? Porque corresponden a 15 Bueno oro Simoleones ¿Vale? 15 simoleones Por cabeza Como somos 7 Pues 105 Pero el personaje Que yo voy a llevar Solo tiene O solo puede Usar 15 Ya veremos ¿Quién es el personaje? Bueno Os voy a ir presentando A la gente Sara Torres Aquí tenemos a Sara Torres Es una chica Que vamos a ver Si le podemos ver Sus estadísticas ¿Vale? Que en fin Se quedó También Le afectó En su casa Y demás Todos los que estamos aquí Hemos huido de nuestras casas Para intentar Sobrevivir al virus De la gripe ¿De acuerdo? Ahí tenéis los rasgos De Sara Tenemos a Sara Tenemos a Lucía Que se ha quedado Medio dormida Tenemos a Víctor Por aquí detrás Hay algunos que tienen Unas barbas interesantes Tenemos a Bryce Ya estáis viendo abajo Los rasgos que tienen Tú eres vegetariano Lo lleva claro Bryce Para sobrevivir Ya veremos Como lo hace Aquí tenemos a Dani Dani tiene un aire Pero muy hardcore Ali Del juego De Walking Dead Decídmelo en los comentarios Si lo pensáis igual Aquí tenemos a Vic ¿De acuerdo? Como estáis viendo a Vic Le ha cambiado Lo del tema De los rasgos Porque es una adolescente Y finalmente Tenemos a Alisa Alisa es nuestro personaje Es la persona Es el único sim Que vamos a poder manejar Es decir No puedo manejar Los otros Lo que hagan los otros Casi casi Me da igual No puedo usarlos Aunque los tenga dentro De la unidad doméstica No los voy a usar Solo puedo usar A Alisa ¿De acuerdo? Así que bueno Tenemos a Alisa Que es una niña Si queréis el Speed Sims De Alisa Con todo el contenido Personalizado que lleva Porque aunque parece que no Lleva bastante contenido Personalizado ¿De acuerdo? Si lo queréis Dejar una manita arriba Gigante En este juego En este vídeo ¿Vale? Dejar vuestra manita arriba Pero muy bestia Muy bestia Muy bestia Para que os suba El Speed Sims De Alisa Antes del próximo episodio Y para que continuemos Que en esta serie Vosotros también Tenéis mucho que decir ¿De acuerdo? Espero que esa persona No se acerque a nosotros Porque cada vez Uy Pasamos mucha gente alrededor Cada vez que nos cruzamos Con una persona Vamos a tener que hacer Una tirada de dados Que os pondré En la pantalla ¿De acuerdo? Y dependiendo De lo que salga En esa tirada De dados Podrá contagiarnos O no Vamos a tirar Un dado de 10 No sé si lo sabéis Pero hay dados De 10 caras Yo lo tiraría aquí Porque tengo dados de 10 Os los enseñaré En algún momento Pero lo haré Con un programita web Para que lo podáis ver Cuál es la La tirada En el dado de 10 Si sale Un 1 Significa que la persona En cuestión Estaba infectada Y que nos ha contagiado Si llega ese momento Tendremos muy poco tiempo Para intentar curarnos De la gripe Porque aunque ha matado Al 90% de la población Se puede sobrevivir Al virus de la gripe Pero si eso sucede Si alguien nos infecta De la gripe Ya veremos Que pasa Y ya os lo iré contando Bueno Que tenemos con Alisa Alisa es fan Del aire libre Así que vamos a tenerlo Bastante sencillo Para poder Mira aquí la gente está No sé Está con los palos O sea tampoco es que tengan Mucho más que hacer Ha adquirido habilidad De cocina Vale Está comiendo Directamente Los Las nubecitas Que no sé De dónde Las ha sacado Amigo Pero vamos Nubecitas Nos van a dar De comer bien Y bueno Ya la estáis viendo También En teoría Bueno Tiene de rasgo principal Vale De hito Tiene lumbrera infantil O sea es una chica Muy inteligente Pero como sabéis Lo de los hitos No se lo vamos a poder conseguir Porque es que Ni hay libros Para leer Ni hay Nada para jugar O sea Esto es Otro estilo De juego Como estamos viendo Ahora mismo Ahora mismo Alisa No conoce A nadie más Que a la gente De su comuna Bueno parece que quiere Hacer un estropicio Nuestra querida Alisa Eso le baja La responsabilidad Y bueno Podemos movernos Un poquito Por aquí Suele haber personas Así que es un problema Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Alisa 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 Vuelve Sigue haciendo estropicio Corre Alisa Corre No No te cerques Si ya en el capítulo 1 Nos cogen a Alisa Y nos la infectan Ya está Ya está Apaga y vámonos Vale Vamos a intentar Hacer una cosa Vamos a intentar Conseguir Algunas cositas Vale Por ejemplo Vamos a intentar conseguir Minerales Y cosas Vale Creo que eso es una planta Ver corro de setas Ver arbusto de rosal ¿Qué está pasando? Vale Vamos a intentar No acercarnos demasiado A la gente Al lado tenemos Un vecino Alguien Vale Que también tiene lo justo También está vallado Supongo que para que nadie le Pues para que nadie le entre Obviamente Si se dejaran La comida Mira que hamburguesas Estas no se han enterado Que aquí estamos de gripe No se han enterado Vale Alisa Vamos a salir Deja de hacer el estropicio Vamos a salir Y vamos a intentar Encontrar cosas Con un poco de suerte Las podemos vender Me da mucho miedo salir Mucho miedo salir Os lo digo en serio Vale Ya estoy viendo Que está muy flaquita Está muy delgadita Porque apenas puede comer Y lo poco que puede comer Pues ya os imagináis No es de muy buena calidad Por aquí tenemos arbustos Pero esto creo que no se puede comer Tengo miedo Tengo miedo Alisa No te acerques demasiado Al parque Porque es que si nos acercamos A robarles Una hamburguesa No, 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 no No, 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 no Vale Ha encontrado un diamante Ha encontrado un diamante Eso yo creo que lo podemos vender Y que nos dará algo de dinero ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! Esta mujer está fuera ¡La estáis viendo, no! No, ahora ya, ahora ya no te vayas Ahora ya busca ranas Mira, la está buscando En la basura Y es que encima va Pues eso, va como va Tengo un poco de miedo, eh No, 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 no No, corre, corre Corre, no Nos ha pillado Nos ha pillado Nos ha pillado, nos ha pillado Vete, vete Pero vamos a tener que tirar el dado De 10 Para saber si nos ha contagiado Es que esto es más difícil De lo que parece Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Vuelve, vuelve Mira aquí Huye Vete, 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 vete El problema es Que si está contagiada Y nadie lo sabe Entra aquí y empieza a contagiar A todo el mundo Así que bueno Vamos a hacer la tirada Para saber Si nos hemos contagiado O no Bueno, aquí tenemos la página Que vamos a estar utilizando Para hacer las tiradas Cada vez que Alisa Se encuentre con alguien Vale Madre mía del amor hermoso Me está dando un calor Que me muero Así que primero Vamos a elegir El dado Que vamos a tirar Vale No vamos a tirar Un dado de 6 normal Sino que vamos a tirar Un dado de 10 Como os estaba diciendo Vale Y quiero que tire Una vez Y que me diga Una Un resultado Vale Esto es por si quieres Que tire varias veces Para que sea todavía Más aleatorio Entonces yo voy a hacer aquí Voy a apretar varias veces Para no quedarnos Con el primer resultado Y ahora vamos a ver Que ha salido Un 4 Ha salido un 4 Así que no Estamos No nos ha infectado Con la gripe O sea Me Un calor Tengo que me muero O sea Digo ya está No hemos empezado la serie Y ya Nos hemos calentado Vale Vamos a ver Lo que tengo Tengo los deberes Vale He conseguido una rana Que mirad Vale 30 Y el diamante Vale 90 O sea Ahora mismo Estamos teniendo Bastante suerte Vamos a poder vender Madre mía Que no se acerque Que no se acerque Es que va descalza O sea Fijaos el asunto Va descalza Está embarazada Y no lleva La parte de arriba O sea Es Creo que nos está hablando Lucía Lucía Como estáis viendo Tiene una pinta De superviviente En alta Que flipas Y a lo mejor Nos está dando Alguna charla De como Como precisamente No salir al exterior Porque madre mía Del amor hermoso Así que bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Este ha sido El capítulo Introductorio Para enseñaros un poquito Como funciona Va y la primera En la frente Cuando intento salir Resulta que Nos encontramos Con persona Con una persona Y pues en fin Nos tendremos que Pasear por ahí Madre mía Aquí está la gente Comiendo Mirad eso Patatas Hamburguesas Es probable Es probable que si Empezamos a morirnos De hambre Muy hardcore De momento Estábamos muy bien Pero si nos empezamos A morir de hambre Tendremos que ir A robar comida A pesar de que Nos podamos contagiar Así que bueno Ya sabéis Dejad vuestra manita arriba Si queréis continuar Si queréis continuar Con la serie Si queréis seguir viendo La serie Apocalipsis Si queréis saber Que pasa con Alisa Si consigue hacerse mayor Si consigue sobrevivir Si consigue salir De la miseria Para convertirse En una mujer Independiente Y con capacidad Para salir adelante Ya sola Porque madre mía Madre mía Creía que Creía que se me moría Ya en la primera partida Digo no puede ser Y bueno Esta serie acabará De dos formas La primera Cuando vosotros queráis O la segunda Si se nos muere El personaje Solamente Se podríamos continuar Si Alisa Por lo que sea Se quedara embarazada Tuviera un hijo O una hija Y entonces Podríamos manejar A su hijo O a su hija Además de a ella misma ¿Con quién vas a hablar? No me asustes Eh por favor Vale Entonces ahora mismo De esta unidad doméstica Solo podemos manejarla a ella Y en el futuro Podremos manejar A sus descendientes Si es que los tiene En algún momento Entonces Si tiene descendientes Y ella se nos muere Podemos seguir jugando Con sus descendientes Así que como os decía Dos formas de que se acabe Porque lo pilláis vosotros O porque se nos muera Alisa Sin descendientes Con los que jugar Así que ya sabéis Dejad vuestra manita arriba Si queréis que continúe la serie Si os está gustando Si os está liando a la peña ¿Por qué se están yendo? No te vayas Alisa No te vayas Creo que es que tienen pipis Y están esperando Este está como las cabras O sea Este hombre está como las cabras Así que eso Dejad vuestra manita arriba Para que suba Y para que continúes Con esta serie Con Apocalipsis Las aventuras de Alisa Oh Dios mío Que no se muera Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!